Conterratismo colombiano En Antioquia más de 40 jóvenes se posesionaron como coordinadores de nuevas generaciones de los diferentes municipios de esa región. Yo creo que es supremamente importante esta apertura que viene realizando el conservatismo colombiano para entender que la renovación política del país dará lugar a que las nuevas generaciones le den esperanza y confianza para que la clase política transparentemente pueda ser la vocera en la cosa pública del interés ciudadano. En la política que se nos viene la política de los jóvenes, tenemos que aprender a participar en las elecciones democráticamente, donde los jóvenes le digan a la demás gente, venga, no le de miedo, consultar, votar, o estudiar una propuesta de ciudad, de país y departamento. Estos jóvenes vienen apoyando la labor de varias fundaciones para niños y ancianos de escasos recursos y con el apoyo del conservatismo lograrán desarrollar varios proyectos a favor de la población antioqueña. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Nueva Migración. Queremos ser parte de ese grupo de personas que no se quiere quedar viendo televisión en la sala, sino que quiere participar y quiere construir una mejor sociedad. Lo que la gente está pensando. Conservatismo colombiano.